Hay palabras que no pueden pronunciarse si no estás dispuesto a defenderlas con la vida. Yo creo en la pena de muerte. Hasta el perro más malandro de por ahí tiene mamá. Hay palabras que se devuelven como cuchillos afilados. ¿Uno cree que lo puede hacer todo por los hijos, chico? No dispares que mi hija. Te quedas aquí muerto. ¡Vámonos! ¡Me quiero morir! ¡Papá, eres mi hija! En una guerra moral, si actúas como el enemigo, eres el enemigo. ¡Señor! Gracias por ver el video.